¡Hola! Quiero contarles que hoy me levanté con una energía maravillosa. Siento que muchas cosas se están dando, se están abriendo muchas puertas. Dentro de este proceso de esperar de la pandemia que me tocó pasar porque me pedí unas sagas de libros a España y que tiene mucho que ver con el maquillaje y todo lo que estoy haciendo. Y hoy me acaba de llegar esta maravilla y no puedo estar más feliz, de verdad. Estoy muy feliz, muy agradecida. Se demoraron cinco meses y tal. Apenas salió esta nueva saga de libros, yo hice mi pedido porque realmente me he vuelto una fanática de la superación personal y siento... Gracias, Lain, gracias porque he aprendido tanto, me he encaminado en cosas maravillosas, he descubierto mi propósito de vida. Todas las cosas que me están pasando últimamente, cada día crean mi camino, cada día siento que voy un pasito, voy un pasito. Yo sé que el camino es largo, que me faltan muchísimas cosas maravillosas a mi vida. Ahora también estoy tomando un curso de empresarias digitales que, wow, me ha parecido una experiencia espectacular y estoy muy, muy, muy feliz y muy, muy agradecida. Pero estoy súper feliz, súper agradecida porque desde que estoy envuelta en todo esto, del crecimiento personal, obviamente empezando por mí, han llegado personas, han llegado... Gracias. Gracias.